Podremos volver a vernos Las cosas, actitud libre, tierno y salva Es malo y es un lleno Llenas de amor, si a mi alma es pecado Quiero ser pecado Amor, hasta en vivo libre Convierta y salvarte el valor y el miedo Llenas de amor, si a mi alma es pecado Quiero ser pecado Llenas de amor, si a mi alma es pecado Llenas de amor, si a mi alma es pecado Llenas de amor, si a mi alma es pecado Llenas de amor, si a mi alma es pecado Amor, si a mi alma es pecado